Y bueno, Belinda nos habló en exclusiva sobre el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México en las elecciones presidenciales. Ella estuvo, como saben, súper involucrada durante todo el proceso electoral y hasta se arriesgó a hacer pública su simpatía por el político con todas sus letras. Vamos con Magali Ayala, que está con Belinda y nos acompaña desde el DF. Magá. Así es, me encuentro con Belinda aquí en el imponente Palacio de los Deportes, que por primera vez se unirá en concierto con Paulina Rubio y Marta Sánchez. Platíquenle al público, Beli, cómo ha sido lograr este trío. ¿Qué significó hacerlo? Bueno, antes que nada, qué gusto saludarte, Magali. Ya sabes que te quiero mucho y ya son muchos años de conocernos. Y feliz con este concierto que es único. Las tres vamos a estar en el Palacio de los Deportes a las 8 de la noche. Y pues Hugo es el productor y fue el que tuvo la idea. Y nosotros seguimos su locura y mañana vamos a estar... En 20 días se logró todo. Así que algo inesperado, pero creo que va a quedar muy bien. Por otra parte, Belinda, ha sido parte de un momento histórico para nuestro país. Estuviste ahí en ese cierre de campaña con el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué significó vivirlo así de cerca? Pues todos esperamos un cambio en México. En México, obviamente, el Estadio Azteca igual es un escenario maravilloso. Y sentir a tanta gente creyendo y tanta gente con tanta fuerza, con tanta esperanza, con tanto amor, con tanta voluntad y con tantas ganas de salir adelante, que pues obviamente es, como tú lo dijiste, es un momento histórico que nunca vamos a olvidar. Y pues le deseamos lo mejor a Andrés Manuel. Y que además tú has hecho mucho activismo en la actualidad, ¿no? Así es, desde que sucedió todo lo del sismo, pues he estado muy concentrada en ayudar. Les hemos llevado muchísima ayuda en muchas ocasiones y lo seguiremos haciendo durante todo el 2018, 2019, esperando que pronto puedan tener estas más de 10 mil familias que se quedaron sin hogar, pues otra vez un hogar y un techo donde vivir. Así que bueno, finalmente, la parte social, pero sobre todo también la parte artística que no deja. Y no nos podemos perder ese concierto con Belinda. Y bueno, nosotros regresamos al estudio. Muchas gracias. Así es, gracias a las dos. El hombre que cayó al suelo inconsciente y los testigos, en vez de ayudarlo, les rebuscaron los bolsillos para robarle el celular y para robarle su identificación. Gracias.